Los seguidores de Samsung están de enhorabuena, pues este jueves hemos conocido nuevos detalles sobre sus próximos lanzamientos. Y es que se han filtrado muchas de las especificaciones para el hardware de Samsung Geray. Los datos han sido sacados a la luz por el portal Sammobile, quien también añade que su presentación se producirá junto a la del Galaxy Note 5 en agosto. La compañía pedía que dichos desarrolladores se apuntaran al Early Access, para empezar a crear aplicaciones de todo tipo para el dispositivo. Después de aquello y de conocer muy pocos datos, Sammobile ha filtrado las que serían las especificaciones del nuevo hardware. Pantalla circular de 1,2 pulgadas de diámetro, una resolución de 360 x 360 píxeles y tecnología AMOLED para intentar disminuir el gasto energético. La memoria interna para el sistema operativo de Android y la descarga y almacenamiento de aplicaciones será de 4 GB, una característica muy en la línea de sus competidores. Lo más preocupante para el Samsung Geray es la capacidad de su batería. Esto podría suponer serios problemas de autonomía en función del uso que cada cliente le dé y de la optimización del dispositivo. Habrá que esperar a la presentación para ver finalmente el rendimiento del smartwatch, aunque Samsung ya se ha referido a él como el reloj inteligente más perfecto que la compañía creado hasta el momento.